Buenas tardes, soy Eda Seguane, tengo en este momento 73 años y cuando me estoy leyendo me gusta entender todo y poder sacar conclusiones cuando el escritor se descubre a sí mismo, es lo que me gusta, cuando está mandando un mensaje de acuerdo a un momento que le dolió o un momento que le gusta, que le hace crecer. El libro que yo voy a presentar en este momento es Bernabé Bernabé de Tomás de Matos. Tomás de Matos nos introduce en los años 1831 y 1832. El sutil y complejo entramado de esta historia y ficción, las referencias bíblicas y clásicas, el dilema ético que plantea, configuran una novela apasionante que incita al lector a replantearse a su historia personal y colectiva.